La gimnasta leonesa Carolina Rodríguez anunció este miércoles su intención de continuar en la primera línea de su deporte después de un año en el que a pesar de haberse dado más libertad en los entrenamientos ha continuado participando en varias competiciones liderando incluso este pasado fin de semana al Club Ritmo la conquista de la primera edición de la Liga Iberdrola. He hecho el máximo de aparatos que se podían hacer que eran seis y me ha dado pie a que de alguna manera me siga manteniendo en forma. Como sabéis también después de los Juegos Olímpicos competí en otra liga italiana que realmente dejarlo o dejarlo no lo he dejado. Entonces ahora mismo me encuentro en muy buena situación, me encuentro muy bien físicamente y la idea es que no se sabe qué va a pasar pero de momento sigo entrenando porque el físico me lo permite. Entonces como yo me lo estoy pasando bien creo que no es momento de decir totalmente adiós y me dedico a otra cosa. Así que es verdad que tengo muchos proyectos en mente, que quiero seguir involucrada a mi ciudad en lo que sea. Una declaración de intenciones que aseguró Carolina no tiene como objetivo ninguna competición en concreto sino planteándose el día a día y reconociendo que el Campeonato de Europa que se celebrará en Valladolid el próximo año le hace especial ilusión. Además de que los Juegos Olímpicos de Tokio quedan aún muy lejos siendo una incógnita cuál será su estado. Es muy difícil saber porque incluso el que más hambre y más ganas tiene, que es joven y que tiene progresión de clasificarse en los Juegos Olímpicos no sabes lo que puede pasar. Puedes estar tres años muy bien y de repente lesionarte que ha pasado en muchos casos. Yo ahora mismo, si los objetivos antes me los marcaba campeonato a campeonato, ahora ya te digo que es día tras día. Yo no sé lo que me va a pasar dentro de un mes, pero lo que sí que tengo claro es que la ilusión por tratar de mantenerme en forma y que siga visible, aunque ahora mismo sé que es muy difícil volver a estar en el altísimo nivel como estaba porque es verdad, bueno he demostrado estar en buena forma, pero es verdad que el alto nivel requiere otro tipo de exigencia, de en el día a día superar barreras casi impensables y de volver a estar ahí. En primera línea es mucho decir porque ahora hay gimnastas que vienen pisando fuerte mucho más jóvenes que yo, pero en ningún caso me gustaría retirarme por la puerta de atrás, eso tenerlo claro y como soy muy cabezota y estoy muy loca, no sé hasta dónde podría llegar. Un anuncio que llega en la previa del torneo internacional Memorial Ángel Fernández Córdoba, que se celebrará el próximo fin de semana y rendirá homenaje a la propia Carolina. Una cita en la que participará más de 300 deportistas de los países más importantes en el mundo de la gimnasia rítmica con la leonesa tomando parte en la gala de exhibición en una jornada en la que espera el Palacio de los Deportes EYN para disfrutar de algunas de las mejores gimnastas del planeta.